¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Directole! ¿Qué hace grabando? ¡Madre mía! ¡La técnica de la tortuga mareada en el acantilado! ¡Loco! Creo que has visto muchas pelis de Cucú Pero la que me gusta más es la de Cucú La serpiente Boa Es que está acá tan grasa, mira ¡Muy coño! ¡Yo me voy, tío! ¿A dónde vas? ¡Hombre! ¡Estás muy loco! ¡Yo me lo he sentido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Habría! El matador si lo aceleramos Joder, cabrón, me estaba partiendo, tío. ¿Qué está llegando, tío? ¿Cuándo está la Jenny, tío? Joder, tío. Joder, David. Joder, me hace gracia, Dani. Pues no tienes que reír, tío. Joder, puta. ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás llorando, tío? Sí. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, senta gracia? ¿Qué te pasa, Jenny, tío? Joder, tío. Joder, David. Tengo que reírme. Pues haz tú de qué te hervíes y yo de qué me he dejado la novia. Hombre, al final... Calla, eh, callate. Jucas, Jucas. Joder. Es que... Es que me lo ha pedido Kung Fu. ¿De Kung Fu, loco? Me lo ha pedido de San Gimo, tío. ¿De San Gimo? ¿Eh? Que iba a dirigir la mismísima tienda parda. La voy a ver. Contigo. Pues sale... Jacky Chan, López. ¿De Jacky Chan? ¿Qué haces? Tatatatatata. No, 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 no.